¿Qué es la multa aplicada en el mes de enero? Nosotros nos hemos enterado a través de los medios de las multas aplicadas en Capital Federal. Esto es producto de las inspecciones que se hicieron durante su implementación en el mes de enero. Hoy han aparecido multas importantes. No obstante eso, nosotros seguimos trabajando en la provincia de Entre Ríos porque hay una situación bastante compleja con respecto a este tema porque nos encontramos con que el comercio en definitiva no está cumpliendo con el programa Precios Cuidados de regular para abajo, digamos, la presentación de los productos, salvo algunas raras excepciones donde nos encontramos con algún comercio que le faltaban dos o tres productos nada más. Pero la mayoría, la mayoría hay un faltante importante y bueno, seguimos con las inspecciones que esto justamente da pie a que en cuestión de día nosotros estemos aplicando sanciones si persiste esto, ¿no? Porque en la primera impresión que tuvimos y que le dimos un plazo determinado para cumplir ya se superó. De no ser así, bueno, aplicaremos las sanciones correspondientes y con multas importantes. Desde la Secretaría de Comercio de la Nación se está trabajando en el sentido de colocar chip en las cajas registradoras, los efectos de controlar la salida de los productos y fundamentalmente el de los precios cuidados. Esto viene a fortalecer de alguna manera el trabajo manual que nosotros venimos haciendo que es el de góndola caja, que controlamos el precio del producto en la góndola, pasamos por la línea de caja y corroboramos que esté el mismo precio. O sea, que la tecnología al servicio de esto va a venir muy bien. Del acuerdo nacional de una canasta escolar también tenemos que, de alguna manera, llegar a lugares importantes de la provincia que por ahí no tienen acceso a los productos que se necesitan y a veces se requiere de viaje o de ir a otro lugar a comprarlo. Así que estamos trabajando incansablemente para que en el transcurso de la semana tener resuelto lo del bolsón escolar para todos, tanto primario como secundario, pero que sea a un precio acorde y que esté al alcance de todos los entrerrianos. ¡Gracias!